La bendición de Dios poderoso, Padre y Espíritu Santo, de fiel a sus misterios. Amén. La bendición de Dios poderoso, Padre y Espíritu Santo. La bendición de Dios poderoso, Padre y Espíritu Santo. La bendición de Dios poderoso, Padre y Espíritu Santo. La bendición de Dios poderoso, Padre y Espíritu Santo. La bendición de Dios poderoso, Padre y Espíritu Santo. La bendición de Dios poderoso, Padre y Espíritu Santo. ¡Aleluya! 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 Las bendición de Dios poderoso, Padre y Espíritu Santo. con la voz de esta obligación que exige la vida con la comunidad con la voz de un recorrido de una venta de la vida para vivir este compromiso de la vida y de la vida ¿no es la voluntad sin que nada? ¿en la expresión que tiene? ¿qué es la paz? ¿no es la paz? ¿ya oye? ¿no es la paz? ¿no es la paz? ¿no es la paz? ¿no es la paz? ¿se puede hacer un sí? ¿no es la paz? ¿se puede ser un sí? ¿estas propiedades? ¿se puede hacer un lotor ahora estamos a dos no hicimos nada evitar ver la ley del vigencia desde el vigencia ¿no? ¿ urgencia? la presidencia ya que direzca ¿verdad? eh Ahora vamos a que se presenten los sentimientos. Ahora vamos a que se presenten los sentimientos que ustedes se han manifestado, que ustedes su bendición, lo que Dios hume, el hombre no lo puede sumar. Ahora vamos a que se presenten los sentimientos que ustedes se han manifestado, que ustedes su bendición, lo que Dios hume, el hombre no lo puede sumar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Domicilio Habitual Palomar Guerrero. Localidad Palomar, Municipio San Marcos, Entidad Guerrero, País México, Ocupación del Hogar. Zulema Tulema. Zulema Tule Solís, Nacionalidad Mexicana, Domicilio Habitual Palomar. Guerrero, parentesco ninguno. Estudio Habitual Palomar Guerrero, localidad Palomar, Municipio San Marcos, entidad Guerrero, país México, ocupación del hogar. Testigo de los acompañantes, primer testigo, Eliazar Hernández Juárez, nacionalidad mexicana, edad 36 años, domicilio Palomar Guerrero, parentesco ninguno, estado civil casado, ocupación campesino, primer, segundo testigo, José Carlos Viviano Hernández, nacionalidad mexicana, edad 40 años, domicilio Palomar Guerrero, parentesco ninguno, estado civil casado, ocupación campesino, tercer testigo, Salvador Ventacur Cruz, nacionalidad mexicana, edad 39 años, casado, ocupación campesino, cuarto testigo, Guadalupe Flores Carrillo, nacionalidad mexicana, edad 70 años, estado civil casado, parentesco ninguno. ¡Gracias! 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 En los términos que la ley ordena y no existiendo impedimento legal o habiendo sido dispensado inexistente para la celebración del matrimonio, recibe como su verdadera y legítima esposa a la joven Jéssica Ventacur Cruz Solista, a la joven Jéssica Ventacur Solista, acepta y recibe como su verdadero y legítimo esposo al joven Juvenal Ramírez Ramírez Ramírez. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. De la sociedad unida en matrimonio y su contrato matrimonial, perfecto y legítimo para todos los excesos pejaros. Brevia lectura que di al mismo, los rectifican y le afirmo en uno de sus mitos quienes intervinieron y saben hacerlo a los novios en algún trabajo en sus credenciales de lectores no van a concedir porque no hay cerveza en la estómago no van a conceder que Ouch que bien para entrar la chena con todo gracias gracias y gracias Gracias.